La emoción de las palabras de nuestro director, vamos a un momento romántico, vamos a un tema romántico, también muy conocido, incluso por la gente que no es tan conocadora de la música árabe, pero este tema creo que traspasó las fronteras y es el preferido de muchas latentes. Bueno, lo va a bailar ella que hace un tiempo que quería ser parte del ciclo y por una cosa o por otra las fechas no coincidían, finalmente hoy sí puede estar, nos conocemos hace muchos años en clases de danza de nuestra primera maestra creo, hace más de 20 años. Quiero presentarles a Daniela. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que yo quiero? oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!